Claudia, el plan B. Lo cierto es que López se vende como el centro derecha ante los empresarios cuando su historia política dice lo contrario. Columna de Francisco Santos. Para Semana. El plan A de Gustavo Petros quedarse en el poder. No le quepa la menor duda. Este personaje hace parte del mundo autocrático que nos quieren imponer con fachada democrática y cuyo objetivo principal es la consolidación de una plectocracia mafiosa que destruye y se roba instituciones, corrompe la ley y destruye la separación de poderes. Este escenario tiene dos posibilidades. La primera es una constituyente impuesta con protestas sociales como las de 2021 que llevaron a Gustavo Petro al poder. No descarten este escenario, pues movilizar a los BN, a las FARC, a los narcos y a su primera línea, que es una mezcla de estos grupos ilegales con activistas radicales. Para imponer este objetivo no es difícil. Si no tenemos un plan de reacción con ciudadanos listos a enfrentar pacíficamente estos grupos y evitar que paralicen el país, en menos de un año estaremos viviendo este desastre. La segunda posibilidad de la que ya vimos un primer paso a aportarles 700 mil millones de presupuesto es crear tal caos en el sistema electoral que no se den estas elecciones. Este escenario no está planteado en la ley o la constitución y en ese caos Petro puede quedarse mientras ordena el sistema electoral y hace unas nuevas elecciones en el tiempo que crea necesario y con las condiciones que invoca. El plan B de Petro es Claudia López. Tampoco se equivoquen. La exalcaldesa es una Claudia Sheinbaum en la sombra. Que apenas necesite los votos del petrismo en la primera o más importante aún segunda vuelta, se entrega. Lo que no es difícil dado el pasado de la exalcaldesa y su muy cercana relación con el hoy presidente Petro. Sin embargo, antes de entrar a visibilizar esa cercanía histórica, debemos mirar cómo puede ser esa jugada electoral en la que muchos empresarios que ya la apoyan van a caer. López se abrió del parche de Petro por razones tácticas, no estratégicas, pues en ese sentido ella está con el presidente, al ver que éste perjudicaba sus aspiraciones presidenciales. Lo que esos empresarios no entienden es que hoy nosotros los llamados de oposición somos el antisistema. Que no lo queramos entender para actuar en ese mismo sentido es otra cosa. Claudia López y Petro, por lo que piensan y por cómo actúan, no es sino ver los resultados de ambas alcaldías que son idénticas. Pero eso da para otra columna, hoy son el sistema. Entendamos que el país cambió totalmente. López hace parte de ese sistema que tiene una manera de gobernar y de ver el mundo. En esa mirada, con algunas variaciones menores, el Estado es el que maneja la vida del ciudadano y la democracia liberal y representativa es un gran obstáculo para lograr ese resultado. Veamos, sin embargo, la cercanía de López con Petro, esta cercanía no es puntuada. Es de largo plazo con enemigos comunes y acciones conjuntas que se consolidan en el mensaje con el que López felicitó en X el triunfo de Petro en el 2022. A fin ganamos. Felicitaciones al nuevo presidente de Colombia, arroba Petro Gustavo, y a la nueva vicepresidenta de todas y todos los colombianos, arroba Francia Marquesen. Empezamos a escribir con toda la ilusión una nueva página en la historia de Colombia. No fue, sin embargo, solo este público apoyo. La pareja de Claudia, Angélica Lozano y su secretario de gobierno y jefe de gabinete en la alcaldía, Luis Ernesto Gómez. Trabajaron abiertamente en la campaña presidencial de Petro. Uno podría decir que López, como tantos colombianos, hizo parte de esa ilusión. Cosa que está bien. La verdad es que esa relación tiene muchos años, y muchas campañas conjuntas, muchos debates conjuntos y, sobre todo, tiene unos enemigos comunes desde hace décadas. El uribismo, la derecha y la centro derecha que se ponen bajo la misma cobija. Claro, Petro le dice a todo este sector del país nazis y parágrafos. Claudia no usa el término nazi, pero el otro sin duda con algo más de sofisticación. Lo cierto es que hoy López se vende como de centro derecha ante los empresarios cuando su historia política dice lo contrario. Petro quisiera mucho más al canciller Luis Gilberto Murillo, algo que comparte con el expresidente santo. A María José Pizarro o a su piel escudero Gustavo Bolívar, quien ya mostró su debilidad electoral en Bogotá. Sin embargo, lanzar un candidato propio desgastaría al gobierno y la candidata de Isaira que le funciona muy bien a Petro es Claudia López, quien además recoge votos en ese centro izquierda muy desilusionado con el presidente. Es más, ya comenzó esa alianza con la defensa de Claudia López a Petro en el caso del CNE. A López le han aconsejado que no pene más con quien le pueda hacer elegir de presidente y ella obviamente ya comenzó a actuar en ese sentido. ¿López será la candidata del centro izquierda en una consulta que consolide el petro santismo? Es muy posible, pues los candidatos de Santos como el ex gobernador de Antioquia Sergio Pajardo y su ministro Alejandro Gaviria no muestran la fuerza necesaria, mientras los del pacto histórico nada que repuntan. No cierta al final es que Claudia López es un lobo con disfraz de oveja. En paralelo con Claudia Chembaún y Andro en México es hoy muy, pero muy relevante. Nos equivocamos y perdemos la democracia como hoy sucede en ese país.